El presidente de las Conimipime, Leonardo Torres, afirma que han acordado las 23 cámaras que componen dicho gremio darle autorización a los trabajadores a irse a vacunar contra el COVID-19 con gozo de salario, pero insta al sector privado a implementar dichas medidas. Todo el sector privado debería de hacerlo, lo que pasa es que bueno, en el caso del consejo de la micro, pequeña y mediana empresa, que son casi 25.000 empresas, todos nosotros estamos dándole permiso a la gente con gozo de salario para que vaya a vacunarse. Yo esperaría que las empresas grandes y afiliadas a otras cámaras, pues también busquen ellos cómo otorgarles permiso con gozo de salario a los trabajadores, porque si no, entonces no estás aportando nada. O sea, si yo te lo hago a cuenta de vacaciones, ¿qué está aportando la empresa? Nada. Y la idea es que con responsabilidad social empresarial nosotros realmente aportemos, apoyemos. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? De que la gente vaya a vacunarse masivamente y garantizarles con gozo de salario que lo hagan. El mismo pasa por su programación, entonces le damos autorización a la gente y la gente presenta su tarjeta de vacunación, ¿verdad? Para garantizarnos nosotros que realmente se van a vacunar. Torres dijo que en el sector de las conimipimes también registran personas contagiadas con el COVID. Claro, usted ha tenido fallecimientos y enfermos de las diversas empresas nuestras y de sus familiares, claro que sí. Por eso es que también nosotros estamos promoviendo esto de otorgarles con gozo de salario el permiso a los trabajadores para que se vayan a vacunar. La idea es que estén sanos, porque por lo menos se protejan. Ya sabemos que la vacuna no puede evitar 100% que alguien se contagie, pero por lo menos está en mejores condiciones. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Noticias 12, Darlen Tellez.